¡Batazo elevado hacia el jardín! Izquierdo, sin problemas, vía express, 1, 2, 3. Roletazo por la inicial, en zona buena, sin asistencia, también vía express, una entrada completa en Maracay. No fue la mejor. Por segunda, gran esfuerzo, a la inicial, de fantasía, 43, amigos de Bamesport, Alexi Amaristo. Va un altísimo, en segunda uno, a la inicial, 4, 6, 6, 3, milimétrica, la doble matanza Sardi. Pero muy cerca la verdad. ¡Batazo elevado hacia el jardín central, en la zona de seguridad, vía express, 1, 2, 3. El turno. ¡A swing! Completo, falla y se poncha, Scott de ponches, para Chacín. A ver, Batazo elevado hacia el jardín izquierdo, sin problemas, mete el guante, vía express. Roletazo por territorio de corredor, en zona buena, y sin asistencia, está listo Campos. Roletazo por el campo corto, Roletazo por el campo corto, Razi Seguro Rodríguez, suelto a la inicial, para terminar este episodio. Está listo, está listo el zurdo. Leña, guantazo, Noriega, para terminar este episodio. El primer picheo por la inicial, sin asistencia. A swing, completo, lo retó y lo pasó a Noriega. Elevado, el batazo, peligroso hacia el jardín izquierdo. Va a ir sin problemas. Cabrera mete el guante para terminar este panorama, Dormini. Línea hacia el jardín derecho, rompe la magia Sandy León y su experiencia. Va a instalarse en la inicial, el disparo a tercera, a salvo, Ángel Aguilar. Batazo sólido hacia el jardín derecho, la pelota en la pared. Gran batazo ahora respondiendo Mendoza. Y van a venir un par de rayitas, dispara segunda. Leña, ahora de cafecito, a lo más profundo del jardín izquierdo. Responde Martínez. Y van a ser dos más para el agua. Y el cuarto lugar en esta pelea. Ahora se leña por todo el medio del campo. Responde Johnny Pereda. Y va a llegar la primera rayita. Calienta un derecho en el bullpen. Línea que no puede tomar ahora Rodríguez. Y Rondón se fue al plato sin creer en nadie. Va a llegar la segunda rayita. Responde. Nadie le da más en béisbol. Línea ahora hacia el jardín derecho. Responde una vez más Cafecito Martínez. Va a llegar la sexta para el agua. Que ahora gana seis. Quedrá por dos. Como siempre un bateador más que especial Cafecito Martínez. Listo el derecho. Batazo sólido hacia el jardín izquierdo. Corto. Se va al corredor. Y va a llegar la séptima rayita. Dos outs. Línea hacia el jardín derecho. Responde Hernández. Va a llegar la tercera para los Leones. Con este doblete. Van a quedar. Una en el octavo y ahora una en el noveno. Y busca más. A territorio de Rodríguez. El disparo a la inicial. Para terminar este juego de pelota. Victoria para los Tigres del Agua. Siete carreras por tres. Su quinta victoria consecutiva está de regreso. No, 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 no.